Segunda sesión en negativo para la bolsa española en una jornada muy volátil donde las bolsas europeas han estado marcadas por la evolución del precio del petróleo que hoy de nuevo ha caído hasta los 39 dólares. La bolsa española cierra con un recorte del 0,53% que le ha situado en 8.740 puntos. La bolsa de Milán y la española han sido las menos afectadas. Dentro del selectivo Acerinox y Banco Santander han encabezado las subidas. El banco suma casi un punto porcentual y la acerera un 0,6%. En el polo opuesto ArcelorMittal pierde un 7,5% y Técnicas Unidas un 4%. De los grandes valores y aparte de Santander Iberdrola también ha cerrado en positivo con un avance del 0,30%. En el mercado de deuda la prima de riesgo sube hoy hasta los 139 puntos básicos y en el mercado de divisas el euro se mantiene estable y fijaba su cambio al cierre en un dólar con 10 centavos.